Vamos a ver, aquí está Erick Vera. Toma vuelo, la va a meter ahí al área. Le alcanza a peinar dos tantos, de atrás el tiro. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol del Gallo! ¡Sí, señor, cómo de que no! Esto se pone mejor por el segundo tiempo. Ya la había advertido tres veces. No perdonó la cuarta. El rey del rostro de Leo Ramos. Sí, satisfecho seguramente porque está reviviendo el Gallo y también su afición. Buena jugada y buena ejecución para poder estos dos por uno, Javier. Sí, la verdad merecido el gol para el equipo queretano de saque de manos. Esto le va a molestar terriblemente al señor Almada porque todo ocurre a través de un saque de manos donde la defensiva no puede filiar correctamente. Después el balón queda aquí bien la definición porque además tiene valor. La pelota entra así al rincón. De hecho, el arquero la camina, ¿no? Se tira adelante para cerrar el ángulo. La pelota va muy bien colocada. Lo mejor decíamos, está por venir. Vaya, no quiero ser el colon de Guillermo Almada. No, no, qué corajes. Pero bueno, también hay una fortuna importante.